El director del Hospital Materno Infantil, Santo Socorro, Lucas Gómez, reveló que en los últimos días aumentó el flujo de pacientes por el cambio de las temperaturas. Dijo que el centro atiende más de 200 pacientes entre emergencias y consultas. De esos, el 15% sufre de afecciones respiratorias. Informó que este miércoles ingresaron 14 niños al centro. En tanto, el director del Hospital Salvador B. de Gautier dijo que se ha incrementado el flujo de pacientes afectados de neumonía, crónica y asma. Los profesionales de la salud recomendaron a la población acudir a los hospitales y no automedicarse. Alrededor del 50% de los que amanecieron ingresados tienen trastorno de vías respiratorias. De los 14, 7 aproximadamente. Últimamente han venido muchos casos de neumonía grave. Tenemos ahora mismo en la UCI, en la Unidad de Cuidado Intensivo, dos neumonías graves. Y podemos decir que sí, que se ha notado un incremento de las infusiones respiratorias. También en adultos, en pacientes ancianos, debilitados y en pacientes con patologías crónicas. Madres que acuden al Hospital Materno Santo Socorro mostraron su preocupación. Yo vine el día de ayer, ella tenía fiebre y en la noche vomitó y se cogeció, después del cambio de clima, le da fiebre a mi galita. Una receta no me haraba y gota y uno gastando el cuarto. ¿Qué tiempo tiene usted viajando con su niña? Muchas veces. Más o menos. Hasta de madrugada, como siete meses. Este jueves, las emergencias y consultas de esos centros de salud lucían abarrotadas de pacientes. Roberto Brito, Informativo Celantillas.